¡Hola, hola mi gente hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics. Y bueno, el día de hoy van a estar viendo varias reseñas sobre productos nuevos que he estado utilizando en un tutorial que se llama así, productos nuevos, maquillaje primaveral, bla, bla, bla. Ustedes allá pueden ver cómo es que los estuve trabajando, pero pues el día de hoy, les traigo qué me pareció este producto ya puesto en la piel, ya permitiendo que se oxiden, permitiendo que hagan su trabajo, etc. Y pues me toca hablar de este producto maravilla, que es el Estudio Pro de BH, es un concealer. Yo compré tres concealers de esta marca, de esta línea. El 101, el 100 y este que es el Pitch Corrector. Híjole, en serio, jamás, 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 jamás. Había tenido un concealer naranja que pigmentara de esta manera, de hecho los voy a poner aquí un poquito. Lo único que no me gusta de estos dispensadores es que salen mucho al inicio. Si ustedes observan, aquí tiene mi botellita, un poco de desperdicio del producto, porque cuando lo abres, sale el producto como con una pequeña explosión del mismo, por estar yo creo compactado aquí. Lo cual, BH Cosmetics, ojalá, yo sé que en este momento no lo están viendo, pero ojalá puedan revisar el empaque en el que lo están mandando, porque todo lo demás es extraordinario. Les voy a dar algunos tips para utilizar este producto, independientemente si es el Pitch, si es el Amarillo, si es el Verde, si es el 100, si es el 101, el 102, etc. Cualquiera que tengan ustedes de esta gama, les voy a dar algunos consejos, pero antes quiero que vean ustedes cómo pigmentan, miren lo que les decía. Demasiado, de hecho ahorita le acabo de quitar esa parte del producto y ya salió mil del otro. Entonces, pues bueno, fíjense, le voy a poner una super gotita, no le puse todo, eso ya se desperdició, lástima, y quiero que observen esto. O sea, naranja, 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 lo que le sigue. Entonces, yo este producto lo utilizo para las bolsas que tengo debajo de mis ojos. Hoy no me puse, así que si hoy me ven un poquito más de bolsita, pues bueno, lo siento, pero hoy mi maquillaje fue un maquillaje que utilizo para todos los días. Y quiero que observen esto. Una super gotita, esto, tristeza mayúscula, no lo voy a poder utilizar y va a ser un desperdicio, que es lo que les digo, que es lo único que yo le pondría como una super tacha a Viesh Cosmetics, pero de ahí en fuera, observen esto. Y la verdad es que no se siente reseco, no se cuartea, porque pues esto lo utilizamos debajo de los ojos. Yo se los vi en un tutorial a una chica que estaba haciendo precisamente el demo de este naranja, y ella era de piel completamente africana, completamente oscura, porque saben que también en las tonalidades de piel de las personas africanas, o de origen africano, tienen ciertas subtonalidades, entonces no todos tienen el mismo tono de piel. Y ella tenía, además de la piel muy oscura, como ciertas manchas en áreas, como en la parte de la boca, en la parte de los ojos los tenía, pero realmente unos manchones tremendos negros. Se puso esta cosa y le cubrió completamente todo. Entonces yo dije, claro que lo tengo que tener, claro que lo necesito en mi vida, claro que sin él no puedo ser feliz, y pues me lo encargué. Y aquí está la muestra de cómo se trabaja con este producto. La verdad es que seca muy, muy rápido. Ese es uno de los tips que les quería decir, porque ustedes lo deben de colocar y trabajar de manera inmediata. Si se lo ponen en la zona, si están ustedes acá, chalala, 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 se les va a secar y va a ser muy difícil que ustedes lo puedan trabajar. Entonces mi recomendación es, póntelo, difumínalo, trabájalo y síguele lo que va. No te lo pongas, vaya si atiendas al niño, vaya si atiendas al marido, vaya si atienda la llamada, vaya si te pongas a ver a Mónica en YouTube. Póntelo, trabájalo en ciertas áreas y verlo trabajando poco a poco de manera gradual. Seca, súper rápido, súper bien. Puedes seguir trabajando encima de todos los demás productos. Tiene una cobertura realmente full coverage. Esto es una exageración en verdad. Esto es un súper producto. Y después, y viene la señora del pan, bueno, la camioneta del pan, así que la voy a tener que apurar. Y después lo puedes seguir trabajando y esto te va a permanecer durante todo el día. En serio. Yo ya saben que yo me maquillo desde muy temprano y hasta la muy noche es cuando me empiezo a desmaquillar. Es decir, yo paso por lo menos 16 horas maquillada, 14 horas maquillada, 12 horas maquillada, es lo mínimo que yo estoy maquillada. Entonces, me cubre todo el día y ya me lo llevé a un evento a cantar. Y ahí sudamos, y ahí bailamos, y ahí están los reflectores, y ahí está todo y el concealer estaba intacto. Entonces, alchirrequeterre contra nega, súper recomendadísimo este producto. Solamente tengan cuidado, aplíquelo rapidísimo para que no se les vaya a secar y después les vaya a costar trabajo. Sí se cubre, esa es una de las ventajas, sí se cubre, pero necesitas, pues, obviamente una base que también sea full coverage. Porque si no, pues este naranja se va a alcanzar a traslucir. Pero ya con todos los demás productos, obvio, te lo va a dejar maravilloso. BH, por favor, solamente, mejora el empaque para que no haya este despedidicio. Porfis, porfis. Y pues bueno amigos, de mi parte, en esta reseña de BH Cosmetics con el concealer de Pro Studio, es todo. Yo les mando un beso con este ahora. Muy buena vibra. Suscríbanse. ¿Qué esperan para formar parte de esta familia? Acá ya somos un poquito más. Ya vamos a una cuarta parte de lo que es nuestra meta de 200. Y pues las reproducciones se están viendo. Apóyennos por favor a nosotras, nuestras incipientes youtubers que tenemos esa artista reprimida dentro y que nos encanta compartir con ustedes los tips de belleza. Y háganlo con esta mujer que está comenzando con su proyecto. Y pues, mil gracias a los que ya están suscritos. Gracias por seguirme. Gracias por activar sus campanitas para que reciban notificaciones. Y pues bueno, muy buena vibra y ya saben, hasta la próxima.